Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción La calle, sal a la calle, sal a la calle Es que no me la sé Bueno, vamos a hacer otra Es de amor estorbido, pero ni las acuerdas Créanme, no sé el otro sí Estoy perdido Entre nubes y olvidos Tango Una multitud abriendo a cuñetas dos Con futuro Hombres desesperados Mujeres al viento Hombres, mujeres, flameando banderas de impiedad La voz del pueblo Levantándose Sobre todo De hilo La voz del pueblo Gritándose Ser así misma Ser vos Un pueblo entero quebrado Por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure Una eternidad Y en la canción Flotando Flotando Nuestro cuerpo La voz La voz del pueblo Levantándose Sobre todo De hilo La voz del pueblo Gritándose Gritándose A sí misma Ser vos Un pueblo entero quebrado Por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y pondremos en la canción Fuerte, fuerte Todo el recuerdo La memoria infinita De juventud De nuestros pasos Para que la canción Llegué En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo Levantándose Sobre todo De hilo La voz La voz del pueblo Gritándose A sí misma Ser vos Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas De rodillas Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas De rodillas De rodillas Del exilio Se titula Mis llantos Mis llantos A mis hijos Jorge Fabián Y Manuel Sí, no, leeré más alto He roto Tantas brisas Con mi llanto He llorado Romper hasta el mañana Y rompiendo la mar Y rompiendo la mar Lloré bravío Y el mundo conquisté Con este llanto Llanto de amor Llanto de furia Tonto llanto Clavado en el dolor ajeno Lloré de espanto Abierto a mi dolor Vidrios lloraba Te amaba tanto Que hasta de amor lloré Y luego las vendimias El vino turbio La lágrima rubí Diamante enamorado Tu cuerpo como caído Pero volando Cada llanto me recuerda un amor Todos los llantos Solo uno llorando Arranco de mis ojos Las últimas perlas Y me las como Para seguir llorando Llorando como un buey Vaca Ternera degollada Aljibe desterrado del agua Lloro estos hierros viejos Óxidos lloro Lágrimas quejumbrosas Rotas por el amor Como salidas de un bandoneón herido Bella lágrima oculta Me la guardo Por si algún día Alguien la necesita Entonces Aunque la ame Lloraré esa lágrima Y esa otra lágrima desnuda Que no desea abandonarnos Para ser llorada Para ser llorada una vez más Amor de lágrimas Llantos de océanos Cataratas de perlas desaparecidas Majestuoso río Cayéndose en mis ojos Lágrimas del alcohol Vinagre Envenenadas Lágrimas del odio Hasta el asesinato Húmeda mortaja De cal ardiente Ojos desorbitados Por la sorpresa De verse ardiendo Vivos en la cal Era una lágrima fuerte La que lloraba Lágrimas de una guerra Una muerte violenta Lágrimas trágicas Del exilio Hijo, padre, madre Todo el mundo llorando Había en ese instante Lágrimas a montones A veces Para recordar Haber sufrido tanto Llorábamos y llorábamos Más sin motivos Era un llorar abierto Tenía ritmo Música Cuando llorábamos por nada Cada lágrima Tenía compasión De sí misma Al caer Lo hacían Con delicadeza Con elegancia Nunca terminaban De caer Y era hermoso Verlas danzar De amor Cayendo sin caer Suave danza Del sexo Vinos oscuros Licores aromáticos Mares embalsamados En los ojos Maremotos Retenidos En la mirada Vengo desde el centro Mismo del agua A llorar Un dolor Tan grande Como el mundo Hay cosas Que no dejan esperanzas Son cosas Como hielos Frente al sol Como querer Encontrar En un mar lejano Traído por las olas Aquel beso De aquel amor Perdido Donde aún No habíamos Despeñadas Mente perdido Llanto o mujer Laberinto Agua sin retorno Perdida luz Hambre sin saciar Abierta Lloro este verso Lloro este verso Ahora Porque termina El canto Agua de mí Por mí Para mis cosas Ese dolor De mí Del universo En mí Llanto Llorado Llorado Escribo En el poema Por una muerte Mi Que se repite Carmen Roilet Dijo Cuánto dolor Cris Ortiz Dijo Muy bellos todos Saludos Poetas Grupo cero Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama La libertad De pronto Entró La libertad La libertad No tiene nombres No tiene parientes No tiene estatuas La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad De la mano De Raúl González Tuñón Muy bien Desde el centro Neurálgico De la Moncloa Poetas Despiertos En acción Una canción Hoy estuve en la cocina Preparando la comida Porque mi marido dice Que no lo cuido muy bien Mientras freía cebolla Recordé mi juventud Cuando mi cuerpo brillaba Y a él Eso le pasaba Cuando cortaba la carne Sentí un raro escalofrío Y vi mi cuerpo desnudo Y él ahí Y él ahí Mirándome Yo sin saber Qué decir Bajé la cabeza Y dije La cebolla está frita Y nuestra vida Y nuestra vida también Después al servir el vino Y todo lleno de sangre Y los soldados moría De amor De patria De honor Me sentí a su lado Esquiva y temerosa De que el hombre adivinara Que muerto lo aluciné Y después de sobremesa Tomándonos un café Previamente envenenado Le pude decir Te amo Te amo Te amo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es un remix! ¡Es un remix! ¡Es un remix! ¡Pick up! ¡Pick up! 15 de octubre de 1975 Buenos Aires Segundo manifiesto Del grupo cero ¡Adiós! Escribo Escribo todo el día Para saciar mi sed Debo de pertenecer A esa clase De bebedores insaciables Los de mi estirpe Deben ser considerados Seguramente Como hombres Que viven Fuera de la ley No somos Lo que se dice Apasionados Somos los que Calculamos el destino Tenemos planes Acerca del mal Que nos corroe Inconsciente Queremos que él Sea nuestra manera De vivir No queremos Abolir la justicia Queremos agregarle A la justicia La capacidad De detectar Las diferencias El hombre Siempre es Una encrucijada Que se resuelve Con un asesinato La justicia Debe saberlo La precisión De un acto Aunque en sí mismo Sea un acto salvaje Debe tener siempre El perdón De la justicia Si es un acto Perfecto No volverá A repetirse Las imprecisiones Habrá que castigarlas Severamente Ellas Anuncian La repetición Inútil Y ciega De una realidad Infantil Sin sentido Social O mi ser No es acaso Esa diabólica Combinación De nuestros destinos Y el que no cree Porque no sabe O porque nunca Le tocará creer Que haga pruebas Que se desgaste Hasta el final Que se vaya Que cierre De un golpe La puerta De nuestra casa Que vuelva malherido Que muera de espanto En un callejón Sin salida Que comunique Sin ningún cuidado Las claves secretas De nuestro poder Que comente Entre putas Y rancios Olores De semen Fermentado Nuestros combates Como si fueran Frescas historias De amor Nosotros sabemos Que volverá Nadie Olvida Lo que no se puede olvidar Somos especialistas En altas cumbres Nuestro oficio Es mostrar Lo innombrable En el principio Éramos costureras Del alma Remendones Del piso De la vida Reinábamos Dábamos calor Y esperanzas A cuanta inmundicia Encontrábamos En el camino Ofrecíamos Nuestra comida Y nuestra casa Teníamos Para cada uno Las palabras De sus mediodías Y las palabras De su noche Nuestro oficio En definitiva Era lavarle Los oídos A los sordos La cantidad Exagerada De fieles Probaba Que nosotros Éramos Unos imbéciles La cantidad Exagerada De enemigos Probaba Que las pasiones No sirven Para nada Pero ya era tarde La carne Habría de estallar Cuando ya nadie Esperaba Su estallido La sorpresa Hizo imposible Toda defensa Y conocimos El chiquero Y nos dimos cuenta Que entre nosotros Vivían Los miserables Los que se comen Siempre El pan Que no les corresponde Los que nunca Están dispuestos A hornear El pan Que comemos Los que se aburren Por las cosas Chicas Y por las cosas Grandes Digo Los que se aburren En general Son los traidores Nosotros sabíamos Desde el principio Que la carne Hablaría Y la carne Habló En voz baja Solo unos pocos Escuchamos Y dijo De la muerte Y habló De que la piel Se resquebraja Con el tiempo Que nuestro sistema Muscular Estimulado Constantemente Y no sujeto Al estímulo A ninguna ley Termina por agotarse Su sentido Se pierde En su fatiga Ella dijo Que todo Podría ser gozo Pero que la violencia Acercaba A la muerte Cuando dijo De la muerte De nuestros padres Dijo la verdad Amo mi carne Porque en ella Se encuentran Los secretos De los secretos Porque aprendí A amar mi carne En medio Del chiquero Digo Que desde hoy El misterio De la cifra Exacta De mi ser Solo será Para quien Comprenda Su verdadera Dimensión A los deportistas Les aconsejo Apartarse De mi camino Soy para ellos Una luz Mala Impiedad Para quienes Festejan Todas las ocurrencias Impiedad Para los que Repiten El gesto amado En lugar de amarlo Impiedad Para el que Siempre diga Que no Es un extranjero Impiedad Pura impiedad Para quien Confunda Nuestra carne Con los ensangrentados Bofes Que resucitarán Se cree Con la formicación Impiedad Perfecta Impiedad Para quien Huyendo de nosotros Tropieza Con nosotros Y su voz Se perdía Entre el chapoteo De nuestros excrementos Y la carne Dijo Antes de morir El goce Será el encuentro Con lo que No soy Ni me pertenece El goce Será El goce De las diferencias Si nada Altera Mi razón Si todo Es igual Si ningún Latido Es diferente Si mi pulso Es perfecto Si mis genitales Mueren a causa De la quietud No caben dudas Estamos en presencia De un idiota Lo aconsejable Armar las maletas Y partir Siempre es mejor Partir en la búsqueda De nuevos dioses Que morir Entre las ruinas De los templos De un dios Que se desploma Huir No siempre Es la orden Sabemos que En medio De las catástrofes Se encuentran Las almas Más puras Nuestras almas Fueron encontradas En medio De las catástrofes Les habló El amigo invisible Qué barbaridad ¿No? ¿Qué año? 1975 ¿Cuántos años hace? 44 En Argentina Fue escrito Sí Ya sé que son palabras Estas palabras Mi único tesoro 1978 La rebelión de los idiotas Será De todas las rebeliones La peor Terminarán con el arte Inventarán seguramente Alguna máquina Que sirva para todo Terminarán haciendo De la majestuosa Complejidad del hombre Una sola cosa A los idiotas Todo les da lo mismo Si se tratara De una guerra Queda claro Los idiotas Deben morir Ellos piensan Lo mismo de nosotros Tengamos cuidado Tal vez se trate Del mismo mecanismo Entonces Los idiotas Son necesarios No deben morir Y esto toma El carácter De una contradicción Busco Busco Entre las sedas Entre los géneros Parecidos a tu piel La clave del misterio Sé que el hombre Padece de todo También de libertad Busco Entre las pieles Que recuerdan Las organzas El porvenir De algún encuentro La violencia De un deseo Detenido Busco Otra cosa Un hombre Capaz de volar Y quiero recordar Que la carne No pesa Viene con el hombre Forma parte Del vuelo Fuimos Lo que criticamos Y como ejemplo Didáctico Una vez Debería ser suficiente Estábamos acostumbrados A una vida tranquila Éramos geniales Cada uno Un monumento público Cada uno Uno mismo Vivíamos Un recuerdo Tranquilamente Y cada uno Era su propio Rey Y cada uno Era su propio Testigo Y cada uno Era poderoso En su propia cárcel Y los seres Amados Lo recuerdo Paredes De la celda Estábamos Acostumbrados A saber Quién debía vivir Quién debía morir Lo sabíamos todo Éramos idiotas Como ven La guerra Una guerra Infernal Contra nosotros mismos La vanguardia No existe Y yo Por mi parte Escucho tango Obligaciones Y derechos Acerca del amor Y vivo Un tiempo De esperas Las famosas Épocas De transición Donde Todos mueren Donde todo el mundo Encuentra su propio silencio Su propia manera Del silencio Todo es posible Para todos Un verdadero desastre Donde no encuentro El tiempo Y sin embargo Quiero ser escritor Y esto debería Ser suficiente Amar Amo lo que se demuestra Posible de ser amado El resto No me molesta La maldad El opaco murmullo De la muerte También son humanos En cuanto a escribir Quiero escribir Quiero escribir todo Como salga Prosa Y poesía Son solo partes De todo lo que soy El dolor de mis espaldas Es una tensión sexual Desde hace unos días Deseo todo A cada mujer A cada pensamiento Le encuentro Su destino Amo por lo tanto Todos los estilos De lo humano Mi soledad Es incuestionable Soledad del que sabe Que la soledad No existe Soledad del que no está solo Toda palabra Es para mí Una nueva palabra Toda mujer Es para mí Una nueva mujer Toda escritura Debe ser por lo tanto Una nueva escritura El resto Palabras cruzadas Juegos de hombres Solitarios A ver Vamos a contestar Carmen Roles dice ¿Y vosotras? ¿No tenéis parejas Ni hijos? Siempre hay metidas Alrededor del poeta Siempre me hago Esa pregunta Perdonad la indiscreción No La indiscreción Te la perdonamos Lo que no te perdonamos Es la envidia Infinita ¡Puta! Eso es lo que sos Una puta sos ¿Me entendés? Familia Tenemos padres Madres Hijos Hermanos Nietos Vinietos ¿Qué carajo querés? Boludo Pero no somos boludos En cambio vos sos una boluda Te lo puedo asegurar, ¿eh? Firmo Claro, carajo Decime a mí que no tengo familia Cuando trabajé tu familia Me rompí el culo Para poder sostener Una familia numerosa Bueno, pero hablaba de nosotras, ¿no? ¿Qué? Hablaba de nosotras No, no ¿Qué de ustedes? ¿Qué? ¿Usted no tiene familia? Sí No, padre y madre Que encima vivos No como yo que tengo padre y madre muerto Hasta nietos Nietos González La que canta porquería Tiene nietos Sí Olga Que es No te cuento lo que es Olga Tiene nietos Y vos, boludita, ¿qué tenés? ¿Vos tenés novio? ¿Con quién garchás? ¿Eh? ¿Quién te hace el amor? Seguro que nadie ¿Quién te va a hacer el amor a vos? Dale Gracias por el piropo, dijo De nada, querida Y Silví Luchón, dijo Respondiendo a Carmen Rolet No se tienen a las personas Y Romero Sandra, dijo Son intelectuales Las pasiones no nos interesan El conocimiento y la sabiduría Eh, no te pases No te pases Por aquí tengo otra cosa interesante De una de las conferencias Dadas en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana En el año 1995 por Menasa Hay una pregunta que te hacen Dice, ¿puedo hacerle una pregunta derivada de esta temática? Estaban preguntando sobre la eutanasia Dice, es en un plano personal ¿Usted cree en Dios? Bueno, yo sé que últimamente todo el mundo cree en Dios Es una moda Además han aparecido los místicos Veo a los profesores de psicoanálisis cuando hablan Hablan de silesios Pero no puedo decirle que creo en Dios Ya plantearme que Dios exista o que Dios no exista Es un problema de los crédulos No de los incrédulos Pienso que, por ejemplo, en Italia existe Dios Porque existe un sindicato católico que es más fuerte que el sindicato comunista Entonces en Italia existe Dios Pero en otros países no sé Existe el sentimiento oceánico del que hablaba Einstein, por ejemplo Yo a veces cuando miro el mar Siento un sentimiento como de inmensidad inabarcable A veces me siento solo Y veo las estrellas Y digo, ¿qué es mi soledad? Comparada con la soledad de las estrellas Pero no me pregunto ¿Qué está haciendo Dios? ¿Me quiere o no me quiere? Di una conferencia Está en un libro que les voy a mandar Psicoanálisis de la sexualidad Donde lo menciono El comienzo de la conferencia hablo de Dios Entonces digo Si en el mismo momento que trato de hablar del hombre Tengo que pronunciar la palabra Dios Es que Dios está ahí con nosotros Si usted lo pronunció ahora Está con nosotros acá Pero fue porque usted lo pronunció Creo en que hay personas que al pronunciar la palabra Dios Le dan una vida como tienen todas las palabras Usted me dice que a lo mejor pienso igual que los religiosos Que no quiero que la gente se muera Aceptando que somos mortales le dice No estamos de acuerdo con la eutanasia Que le preguntaba Y dice Menaza Y no hay cielo Cuando te mueres, te mueres Te comen los gusanos Y le preguntan Y yo me preguntaba Si Dios existiera Entonces sería Podemos poner eutanasia activa Por cuenta propia Porque hay seres que mueren prácticamente Sin descubrir la enfermedad Quitar la vida Sin utilizar nada artificial Se lo preguntaba en ese sentido He reflexionado sobre eso Y quería compartirlo con usted Yo le contesto Como se contesta hoy día Porque todo el mundo Es una moda Y queda muy mal No creer en Dios Por eso que contesto a la pregunta Con todos mis reparos Creo en el hombre Creo en la palabra Creo que Dios es ahí No es el hombre a la imagen Y semejanza de Dios Es Dios A imagen y semejanza del hombre Como claramente se ve Me parece bárbaro Que hay una inmortalidad posible Para el hombre Que es la escritura Acá en este pueblo Es clarísimo José Martí vive con nosotros Permanentemente En la mañana En la noche En el café con leche En la noche En la cena Cuando hacemos el amor Cuando trabajamos Porque escribió Estos libros que escribió Cinco tomos del epistolario Las obras escogidas Que son tres tomos De cuatrocientas páginas Consiguió la inmortalidad Que puede conseguir el hombre Que no la consigue El hombre Que la consigue Su obra No es el hombre El hombre no consigue nada El hombre vive Y muere Es una especie perdurable Estamos hablando de eso Por eso digo que la salud Es aceptar que soy un punto minúsculo En la gran extensión De lo que es el ser humano Que le va a corresponder Vivir un trozo De la historia Y que si dejo Una muestra en la historia Bueno Eso Vivirá de mí Pero no yo Ese libro Esa pintura Dijo con mi mujer Hace el amor con su mujer Carmen Roles Y dijo Soy tan histérica como ellas Aunque un poco menos Narcisa que usted Sí Sí Es decir Pero eso es el amor Contigo misma Va Yo seré Narciso Pero vos sos Narciso Torba Acá tejo de la Que no eres vos Bueno vamos a ir a leer A ver Una canción De carnaval De la tercera edad Antes de salir Antes de salir Até a mi mujer Y me fui a jugar Al casino central Al llegar La vi La suerte Estaba ahí Esperando la pobre La locura De un hombre Tomándola del cuello Le dije ferozmente He atado a mi mujer Y vengo Por mi muerte La suerte Emocionada Pidió champaña Helado Bebimos y jugamos Hasta el amanecer Tierna Me preguntó Si yo había ganado Y yo le contesté Libre y enamorado He ganado Ganado la vida Hoy He ganado Mi mujer es tratada Y la suerte Me ama Después Al mediodía Con mi mujer Comiendo Le dije Tuve un sueño Donde ella Me amaba Mas Al anochecer Golpearon Mi ventana Y la suerte Me dijo Comienza la mañana Tú eres Un jugador Ya dormir No podrás Vendré Todas las noches A llevarte Conmigo Y hacer En el casino Delante De la gente Un amor Con los números De comprensión Y fe Yo le diré Despacio El quince El diecinueve El veintidós El treinta Y tú Pequeño Hombre Querrás Que salga El nueve Empecinado Y terco Como cuando Eras fiel El dueño 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 De hermanos Amigos Amigas Y además Leen Saben leer Estudian Varias vidas A ver Explique usted Vamos a ver Es que a mí me parece Que se piensa Como que solamente Hubiera un tipo De mujer Un tipo De vida Y no sé Y se pierden Las diferencias Entre las vidas Cada vez En la televisión China Sí ¿Sabes lo que dicen? En la noticia ¿Verdad? La noticia Sí La noticia Y al final Una chica aparece Y dice Porque la realidad Tiene diferentes Puntos de vida Exactamente Dando las noticias Y sí No, falta cultura Claro, claro Es de España Y casi Falta cultura Y garche Sí, porque La gente folla muy poco Estás pensando Todo el tiempo Si la gente Follara un poco más No molestaría A los otros Claro Esta gente De internet Siempre molestando A la gente Además No tienen idea Solo hablan Cuando uno expone Ellos no exponen nunca No exponen nunca Es decir Que deben posar Una vez cada muerte Dios mismo Claro Porque sin eso No hay cultura No hay un cuento Hay un chiste Muy lindo Que va un tipo Al médico Un tipo de 60 años Y el médico No está Pero usted hace el amor Sí, sí ¿Cara cuánto? Y mire Una vez por mes Una vez cada dos meses No, no Usted tiene 60 años Tiene que hacer el amor Mínimo Tres veces por semana Sí Para un médico En Madrid Está bien Pero para un obispo En Pamplona Claro Exactamente Y luego que además Se pueden vivir Varias vidas ¿No? En una vida Nosotros Trabajamos de psicoanalistas Somos poetas Pintanos Bailamos Bocadas Hacemos cine Actuamos Y además Tenemos familia No le envía No le envía Mira, mira Que sigue contestando No, no Basta ¿Qué dice? Bueno, pero Dice, dice Si yo no he reprobado nada Solo he hecho una pregunta Sois vosotros los que os habéis ofendido Por algo seré Si usted me ofrece Me acerco a Madrid A follar con usted Que me resulta muy apetecible No Eso es lo que pasaba Te mata, nena Te mata Eso es lo que te pasa Estas ¿Vos crees que son mujeres? Son guardaespaldas Me tienen así Ahora me mandan a escribir Cuando terminan de joder En la radio En la televisión A escribir Termino de escribir Me mandan a trabajar Termino de trabajar Me piden el dinero Que gané trabajando Eso es ¿Sabes cómo te gustaría Vivir cerca de mí, no? Te mantendría Cuerpo de reina Antes de salir Hace a mi mujer Y me fui a jugar Al casino central Al llegar la vi La suerte estaba ahí Esperando la pobre La locura de un hombre Tomándola del cuello Le dije ferozmente He atado a mi mujer Y vengo por mi muerte La suerte emocionada Pidió champán helado Bebimos y jugamos Hasta el amanecer Tierra me preguntó Tierra me preguntó Si yo había ganado Y yo le contesté Libre y enamorado He ganado He ganado la vida Y he ganado Mi mujer es tratada Y la suerte me ama La suerte me ama Después al mediodía Con mi mujer comiendo Le dije Tuve un sueño Donde ella me amaba Más al anochecer Golpearon mi ventana Y la suerte me dijo Comienza la mañana Tú eres un jugador Y a dormir no podrás Ven de todas las noches A llevarte conmigo Y a hacer en el casino Delante de la gente Un amor con los números De comprensión y fe Yo te diré despacio El quince, el diecinueve El veintidós, el treinta Y tu pequeño hombre Querrás que salga el nueve Empecinado y terco Como cuando eras fiel He ganado, he ganado La vida y el ganado Mi mujer es tratada Y la suerte me ama Sí, la suerte me ama ¡Vamos! 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 ¿Y creemos Mariana? Sí, 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 sí Tengo algo preparado A ver, a ver Del libro Notas, diálogos, redes sociales Flamenco, tango y poesía Que pueden comprar en la feria Del libro de Madrid La caseta 260 El trabajo de feria Un 10% del cuento Ayer comenzó Viernes 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 comenzó El trabajo de cada uno Forja caminos y lugares Para cada uno El trabajo de cada uno Forja caminos y lugares Para cada uno Aquí La máquina social No se equivoca nunca Y cuando no hace Lo que corresponde Es porque seres feroces Han tomado El mando De la máquina social La máquina se rompe un poco Y ¡qué barbaridad! Cuando la ponen nuevamente En funcionamiento La máquina ya no trabaja Para todos Sino para los poderosos Vivimos en sociedades injustas Y es tal vez por eso Que el trabajo No es un don Cansado de no recibir Lo que me corresponde Por mi trabajo Me derrumbó Entonces me dejan sin trabajo Así que a buscar Otro trabajo Donde me volverán A hacer lo mismo Y tendré que soportarlo Pero no solo a mí me pasa Sino a todos los trabajadores Del mundo Le hacen lo mismo Así que mejor me quedo tranquilo Que ya se me pasará El hombre Tiene alguna razón Nadie es vigilado Pero igual Pero igual Nos controlan Los estados actuales Son como sectas Que repiten Muchas, muchas veces Lo mismo Para ver si después de todo Alguien cree en ellos Y utilizan para conseguir Sus objetivos Todos los medios De difusión Diarios Radio Televisión Y esto claramente Me parece Que es Un delito Y por otra parte Ninguna campaña política Es una campaña política Porque nadie explica nada Algunos ni siquiera Tienen proyectos Porque no les importa Ya que saben muy bien Que las elecciones Las gana el partido Que dispone De más dinero Pero los partidos No tienen dinero Es entonces Cuando aparece Ese dinero No del todo blanco Que los políticos Sean del color que sean Utilizan para sus campañas Políticas Los señores del dinero Creyendo que han hecho Un bien Obligan al ganador A pagar un tributo Que generalmente Es económico O peor aún Social O moral Porque son capaces De todo Y de esa manera Tan evidente Delante de todo el mundo Van consiguiendo Van consiguiendo Casi siempre A la fuerza No solo Beneficios Económicos Sino que van Imponiendo reglas Que les van Haciendo dueños De la educación Y la salud Como pasa En Estados Unidos Y también En la comunidad De Madrid Que los pueblos Están reaccionando A esa manera De pensar Si no tienes Ni educación Ni salud Te dominarán mejor Es decir Dominarte Le costará Menos dinero Para los señores Del dinero Eso Es todo Ganar dinero Cada vez más Y cada vez Con métodos Más feroces Y esta es La filosofía De los mercados Debemos tener cuidado Las fieras Acechan Nuestra vida cotidiana La educación De nuestros hijos La salud De nuestros mayores El trabajo Y la diversión De los hombres adultos La libertad De las mujeres Que nos acompañan Por hoy Vamos a dejar Y menos mal Que los señores Del dinero No escriben poesía Porque si no También utilizarían La poesía Para dominar Menos mal Que la poesía Por ahora La escribimos Nosotros Conch y Selena Conch y Selena Voy a cantar una canción Bueno Ni como tú Ni como yo Ni como tú Ni como yo Si es necesario Para vivir Que muera toda La poesía Independiente De toda pasión No le teme A la muerte Porque la muerte Es su presencia Iluminada Y en esa dimensión Más que morir La sangre Se transforma Vientre animal Pariendo el universo Voz gutural Nocturna del poeta Piedra y alade Un movimiento felino Entre los árboles Exóticos manjares Y preludios De frutos mojados Por la lluvia Anidan en tu cuerpo Carnes sangrantes Del tiempo Feroces Como raíces Violentas Atadas al amor Ni como tú Ni como yo Nunca o casi nunca Un poema De notas, diálogos, redes sociales También cotando y poesía Nunca o casi nunca Nunca o casi nunca Encontré lo que buscaba Pero me quedaba Con lo encontrado Llegué a ser Millonario de cosas Y amores Que no deseaba Pero me daba cuenta Que esos amores No deseados Fueron Mis más grandes amores Y las cosas Que encontraba Sin buscar Y las cosas No deseadas No buscadas Fueron Y son Mi propia vida Están En mis poemas En mi canto Me acompañaron Todo el tiempo Eso que no deseaba Ni buscaba Eran cosas Y amores Necesarios Yo buscaba Deseaba Lo que no existía Bueno, esto Espera Que la Carmen Roles Sigo conversando Dice Por cierto Esta ignorante Compró un libro Suyo En la feña Del libro Dice Aforismos Y desirés Ahora Después de llamarme Puta Me apetece Aún más leerlo Lo digo Por confirmar Su teoría Y después Silvila Dice Algo fantástico Está cuajando Con el grupo cero Normal que perturbe Después está Justán Laura Janko Que dice Exacto Bien dicho Silvila Dice Bravo Bravo Y Johanna Dice Bravo Y Joaquín Mendoza Bravo Ladran Sancho Señor Que cabalgamos ¿Qué? Ladran Sancho Señor Que cabalgamos No, la verdad Viste Recién Acaba de comprar Un libro En la feña De libros Pero hay que decirle Que yo escribí 46 libros Claro Bueno Que fui candidata Al premio ¿Ves que es una mola? No, no No puedo hablar con la gente Me pones nervioso Me pones nervioso La ignorancia de la gente Puta la llamé Sí La tendría que lo he llamado ignorante Puta es un Es un Una categoría Es un pioco Una categoría Laboral ¿Qué? ¿Una categoría laboral? Una categoría laboral Claro El minero acaso no trabaja con su cuerpo ¿Con qué trabaja el minero? Están tolidos con la prostitución Porque trabajan con su cuerpo Porque son mujeres ¿Cómo? Que las mujeres no está bien Que se dan en la vida Que trabajen Bueno Pero ahora le irán con más entusiasmo Entonces Bueno Que da lo que quiera Ahora viene el sexo El sexo divina Por que le diría Perdón Pero antes Digo También me gustaría Recomendar a aquellas personas Que todavía no han comenzado su psicoanálisis El teléfono del departamento de clínica Que es 91-758-1940 91-758-1940 Llame ahora y reserve cita para su primera sesión Y visite www.grupocero.org Que es la página web de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Y si no puede esperar hasta el año 21 Que festejamos los 50 años de Grupo Cero Que vamos a ofrecer 3 meses de psicoanálisis gratuito ¿Así? Muy bien Cuando hagamos 50 años Muy bien Cuando cumplamos 50 años ¿Y cuánto tiempo es eso? Dos años Ah, tengo medio Pero eso no hay que promocionarlo ahora No hay que esperar tanto Mejor que ya Claro, eso es cuando se cumpla Ya sabéis que tenemos una agenda de actividades y de programas de televisión Que os voy a recordar dentro de la página web www.grupocero.org El apartado Agenda Ya sabéis, lunes a las 10 de la noche en Grupo Cero Televisión El recital de Miguel Oscar Menaza Que realizamos este sábado pasado Los colores de la poesía, de la vida Sí El martes a las... Ah, leímos el libro La Poesía y yo Sí El martes a las 10 de la noche El estreno de la semana Los cuentos de Norma Con un nuevo cuento ¿Cuál será? ¿De qué tema irá? El martes a las 10 ¿Quieres que te lo diga? ¡No! El miércoles a las 10 de la noche Tenemos la tertulia de mujeres en Grupo Cero Televisión Ellas, conversaciones diversas Que hoy... Es que hemos hablado Es que hemos hablado Habíamos dicho que hemos hablado De la prensa De la prensa, es cierto De la prensa Del nuevo periodismo Del nuevo periodismo Vale Y a las 10 y media del capítulo Pueden ver el primer capítulo de la primera serie Que dirige Miguel Oscar Menasa De televisión Rubías de Madrid Así que el primer capítulo está ahí circulando Y lo podéis ver este miércoles A las 10 y media Si todavía no lo habéis visto Si lo habéis visto también Porque vamos a ver Otra vez El viernes a las 10 de la noche Podéis ver el espectáculo De flamenco, tango y poesía En Alcalá de Nales En la casa de Castilla-La Mancha Que es el más reciente espectáculo Celebrado con Virginia Maldominos Antonio Amaya Demos unís Los poemas Y la omnipresencia Del poeta Miguel Oscar Menasa El sábado a las 12 y media Retransmisión en directo De las lecturas De La domina y la noche Lo podéis hacer a través de Facebook De Miguel Oscar Menasa Como estáis viéndonos ahora Y El viernes a la mañana Que me he pasado A las 10 de la mañana Tenemos el taller Ese taller De reparación Para padres Que están un poco confundidos Reparación La adolescencia Y sus vicisitudes Talleres gratuitos Con las psicoanalistas Magdalena Salamanca Y Virginia Maldominos Gratuitos Por ahora De 10 a 11 Se puede inscribir O asistir gratuitamente En calle Princesa Número 13 Primero Izquierda O verlo a través De la retransmisión De Facebook Y el que ve Que estoy rodeado de mujeres Es ciego Es ciego Porque estos que ustedes ven Son soldados Soldados de la patria cero Soldados Hazle un paso entre Tai Chi Virginia Por favor No se puede cantar el libro ¿Qué te iba a decir? Ya sí ya Dice Menasa El próximo domingo 23 de junio Ofreceré un recital De tu libro Al sur de Europa Acá en Ciudad de México Muy bien Y ahora Puede estar por ahí Un, dos, tres El sexo El sexo El sexo Divina Porque el día Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porque el día Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflorar Y gritar Enloquecido De ciega Libertad Se avalanza Y toca Y en todo Lo que toca Delirio Y fuego Danza En este Compás Que viene Que viene De desbordar Te ata Te hace Volar Que ningún Amor Volar Con esta piel Desacrada A la que solo Interesa Ser Tu amante Y tu ladrón El sexo El sexo Divina Porque el día Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porque el día Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Adiós Buenas tardes Hasta la semana que viene Adiós Adiós Adiós